Un poco de... Talco Bien, mi locutora ¿Qué pasó con el talco? Se quedó, se quedó, se quedó Y ahora mirá, eh Favón Favón o detergente ¡Agua! ¡Qué cool! Eso no lo sabía Eso no lo sabía Eso no lo sabía ¿Qué pasó? Se rompió ¿Quién se rompió? ¿El talco? El talco o el talco Pues el talco estaba apoyado sobre ¿Sobre qué? El agua Ah, sobre la capa ¿Sobre esa? La tensión es muy difícil Aprovechar la tensión superficial del agua ¿Quién se rompió la tensión superficial? Exacto Vamos Los jabones y detergentes Rompen la tensión superficial O sea Pongan también arriba Hacen que la Se rompa Que la cohesión intermolecular Se rompa Entonces Si hubiera habido una mosquita Una arañita Caminando sobre la superficie del agua Y yo le puse detergente Se rompe la tensión superficial Y ella se hunde Esto es lo que pasa en los cuerpos de agua ¿Por qué solo con la detergente? Con jabones Que tiene agua líquida ¿Sí? Que tiene agua Pensá Cuando hay Cuando tiran jabones O detergente O desechos Clobacales De casas particulares De cuando lavas los platos Etcétera A un río A un lago A una laguna Ah, así que la tensión Que la tensión se vaya rompiendo Para tirar tu cuerpo de caja Y... 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 Y...